... ...y bueno, el acto en sí pues va a consistir en la presentación de una serie de vídeos promocionales... ...que se va a enviar a más de 200 estudios de interiorismo, escaparatismo y decoración de toda España... ...para que cuenten las bondades un poco del sector de la piel en Ubrique... ...y durante la jornada de tarde a partir de las ocho y media... ...pues vamos a amenizarlo con actuaciones, un DJ Carmelo Blanco... ...y la presentación de una serie de piezas de marroquinería ya elaboradas en piel... ...para el mundo de la decoración. Ya estamos aquí en Ubrique otra vez, trabajando con la piel. Bueno pues durante la jornada de hoy vamos a hacer dos pases... ...uno en horario de mañana y otro en horario de tarde... ...donde vamos a compartir las conclusiones... ...a las que han llegado los distintos estudios de diseño y de decoración... ...que han visitado Ubrique estos últimos dos meses. Tres estudios de referencia a nivel tanto nacional como internacional... ...como son la colorería de Sevilla, Todo Muta Estudio y Punto Filipino... ...que han sido portadas de revistas tan importantes como el Decoración, AD... ...y premios tanto nacionales en España como fuera de España, en Francia y en Alemania. MOVE está haciendo un trabajo importante que es lo que es pasar la barrera de Ubrique... ...de Cádiz, de Andalucía, de España y a nivel mundial... ...y creemos que es importante también tocar ese sector. Tengo que agradecer a Javier y a todos los que están trabajando en ese aspecto... ...sobre todo en los días como hoy, días que tenemos aquí en Ubrique... ...en el centro o en una de las zonas principales del pueblo... ...y poder montar lo que es esta infraestructura y poder explicar... ...o poder sacar a lo que es el mundo las actividades que hacemos... ...y sobre todo el trabajo que se hace aquí en Ubrique... ...no solamente es una cartera, no solamente es un bordo... ...sino darse cuenta que estamos implicando muchas más tecnologías... ...muchas más modas y lo más importante es que Ubrique siga creciendo en todos los ámbitos. Estamos hoy aquí en la segunda edición de la Desconexión... ...en esta vez pues deco, de decoración... ...y una reflexión simplemente, Ubrique siempre se ha reinventado ¿no?... ...históricamente, empezando por los curtidos... ...hace ya muchas, muchas décadas de eso... ...perdón... ...siguiendo con la fabricación de suelas de zapatos... ...las primeras piezas de marroquinería, el preciso y demás... ...y esa reinvención y de adaptarse a los tiempos... ...está dentro del ADN del ubriqueño y de la ubriqueña y de este sector. Hoy se pretende aquí pues dar un paso adelante... ...y realmente no esperar a que el mercado cambie de alguna manera... ...y no depender tanto quizás del sector moda... ...que actualmente con lo que hay mucha más dependencia... ...aunque la situación no es para quejarse la verdad... ...pero la verdad es que deberíamos adaptarnos y proactivamente... ...haciendo una mirada estratégica al futuro... ...y mirar a otros sectores como es el sector del interiorismo... ...de la decoración, así que... ...aquí estamos en manos de estos arquitectos, de estos interioristas... ...diciendo que el sector está preparado, el sector está listo... ...las empresas están con los brazos abiertos para cogerlo... ...para desarrollar esos proyectos que algunos ya hemos visto... ...y algunos que están por aquí expuestos que son maravillosos... ...así que aquí desde la asociación Aso Piel... ...yo como presidente decirle a esos profesionales del interiorismo... ...que el sector de la piel está listo... ...las empresas están listas para cogerles y aquí tienen su casa. Por parte de la Junta de Andalucía... ...lo que podemos mostrar es nuestro más rotundo apoyo... ...¿por qué?, porque un sector tan fundamental... ...no sólo para Ubrique, no sólo para la comarca de la Sierra... ...sino para toda la provincia de Cádiz y Andalucía... ...como es el sector de la piel, la marroquinería... ...y es que el sector de la piel aquí en Ubrique... ...es mucho más que bolso, es mucho más que cartera... ...estamos hablando de diseño y de piezas únicas... ...que estamos teniendo, pues la verdad... ...que un recorrido largo a través de todas las fórmulas... ...que se pueden sacar, de todos los productos que pueden dar la piel... ...y muestra de ello es, pues esta exposición que tenemos aquí, ¿no?... ...y además, y por eso estoy hoy aquí... ...me alegro enormemente porque se hace de una manera sostenible... ...ligado al medio ambiente y con el máximo respeto... ...por supuesto, hemos podido ver también, como comentaban los compañeros de MOVE... ...que es una apuesta decidida también por la economía circular... ...reciclando prácticamente cada retal sobrante de cuero... ...con lo que se hacen grandes obras de arte... ...y por tanto, desde la Junta Andalucía... ...desde la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul... ...que yo dirijo aquí en la provincia de Cádiz... ...pues no podíamos más que apoyar, mostrar nuestro más absoluto apoyo... ...al municipio de Ubrique, al sector de la piel... ...y por supuesto, a Mario, su alcalde, que desde que ha sido nombrado... ...tengo que decir, que es un acicate continuo... ...porque es insistente, para todo lo que sea... ...traer beneficio al municipio de Ubrique. Gente joven, gente trabajadora, gente profesional... ...las mejores marcas, hurra, guau, bravo por Ubrique. ¡Gracias! 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 ...